¿Querés saber qué dijeron los protagonistas de Ojos Bien Abiertos en www.unicacontenidos.tv? Escuchalos. Marco el mensaje desde la Secretaría de Salud del Partido de Patagones, desde todos los organismos, desde la gente, además por la gente que está en la trinchera, que en este caso son los prestadores de servicios de la salud, es no relajarnos, tomar con mucha responsabilidad todas las flexibilizaciones que estamos teniendo, seguir con las medidas de prevención y de seguridad. Sí, totalmente, completamente de acuerdo, una vez más con vos. Y además de esto te lo quiero decir al aire, Caro, también porque te escuché atentamente en un editorial y quería agradecértelo sobre cómo reaccionamos como sociedad, ese editorial que hiciste ya hace más de un mes, de cómo reaccionamos como sociedad cuando nos pasan estas cosas, ¿no? Y que nos tienen que encontrar parados, más juntos y parados que siempre, digamos, ¿no? No podemos salir a condenar gente o a hablar cualquier cosa. La verdad que en relación a eso ha sido muy lamentable lo que ha pasado. Sí, me parece que yo en un momento medio que me deprimí, que fue en ese momento y después en otro, porque al principio decíamos, bueno, el universo nos está mostrando algo, tenemos que aprender de esto, tenemos que salir mejores personas. Y con el primer caso de coronavirus, Patagones se volvió un infierno. Se volvió un infierno y no lo digo desde el lugar bíblico, lo digo para que sea gráfica la cosa, ¿no? Se volvió un lugar hostil de juzgar al otro, de mucho prejuicio, de mucha bronca y mucha violencia, que se entiende que hay gente que está llena de violencia, de ira, de angustia, que se tramitan muchas de las preocupaciones y de los miedos a través de la ira. Pero fue muy triste ver que no estamos aprendiendo nada. Bueno, intentémoslo, ser mejores personas. Tal vez la enseñanza que nos dice esto del coronavirus al final del camino, no lo sé, y estamos hablando cósmicamente, digamos, por decirlo de alguna manera, pero la verdad que sepa la sociedad que nosotros como comunidad médica y ustedes como comunidad en general estamos todos viviendo lo mismo. Nosotros volvemos a casa, tenemos hijos, tenemos familia, tenemos adultos mayores que cuidar, los papás, los abuelos. Digo, estamos todos en la misma, no es que no estamos juntos. Y también estamos todos conociendo el desarrollo de un virus nuevo que también es nuevo para la sociedad científica. Y hay un montón de cosas que seguramente todavía nos falta conocer. Entonces, estamos en el transcurso, estamos en el mientras tanto. Bueno, en ese mientras tanto nos tiene que agarrar unidos, nos tiene que agarrar fuertes como sociedad, nos tiene que agarrar solidarios, empáticos, y nos tiene que agarrar también trabajando. Nosotros no podemos dejar de hacerlo y la gente que tiene que hacerlo o que tiene que salir o porque tiene que abrir un boliche o almaceno o lo que fuere que tiene que abrir, una casa de comida o de ropa, que lo haga con la prevención y la gente que tiene que ir a comprar obviamente también lo haga con las medidas preventivas. Totalmente. Las medidas preventivas, recordémoslas, Marco. Las medidas preventivas es el uso universal de tapabocas en el caso del personal de salud de barbijo. Es fundamentalmente el aislamiento social, el higiene y el lavado de manos, y la higiene en casa con cosas simples, con el agua, con la bandera, como ya lo aprendieron desde el piso hasta la superficie, obviamente todas, y no son más que medidas que ya las conocemos, pero que las tenemos que ir repitiendo y poniendo en práctica todo lo mismo. Perfecto. Marco, te mandamos un beso grande desde acá, un abrazo inmenso a toda la gente que trabaja en el ECAI, en los CAPS, a todos los trabajadores de la salud del partido de Patagones y muchísimas gracias por el esfuerzo. Gracias, y me sumo a tus palabras, agradecerles a todos, porque bueno, nosotros nos exponemos todos los días, exponemos nosotros a nuestras familias, y es bueno tener ese reconocimiento de parte de la gente que tiene un micrófono y que nos acompañen, porque bueno, a veces no siempre pasa esto, y a nosotros también nos quita la energía, nos baja, ¿no? Pero bueno, por eso es importante escuchar una palabra de viento siempre. Un beso enorme, Marco, gracias.